¿Qué es eso que está que arde? ¿Es el asfalto? ¿Es el sol? ¿Es la ola de calor que estamos pasando? ¿O son los servidores de La Morning Matinee que arranca a las 9 y 01 del jueves de esta fantástica semana de agosto que ya se está acabando? Aguanten amigos, que ya no queda nada y ya pueden echarse al sofá a descomponerse como una rodaja de salmón en un pollete. Porque hace mucho calor y estamos haciendo todos lo que podemos. Empieza La Morning Matinee, tu programa de actualidad. ¿Tu programa? ¿Qué pelotas? Ya no es ni de actualidad, ya es tu programa. Un programa que está hecho para ti, para lo que tú quieras. Y hoy, ¿a quién se lo dedicamos? A las ferias de pueblo. En verano llegan cientos de ferias a diferentes lugares con atracciones increíbles, tales como la jaula, el pulpo o el puesto de kebabs en el que suena camela. Diversas zonas de España encuentran diversión en noches probablemente vacías gracias a estas ferias. ¿Alguna vez habéis pensado que literalmente son el rival de todos los parques de atracciones? Un alto porcentaje de personas que cuando van a un parque de atracciones dicen ¡No, yo es que no me quiero montar, lo paso muy mal! Es porque casi salen volando en un dispositivo montado sobre tres palés en las ferias de Alcobendas, ilustrado con un Son Goku troncho en el que ponían las letras con la tipografía del San Andreas ¡Viva Bolivia! Los parques de atracciones tienen detrás de ellos franquicias millonarias que les hacen sobrevivir como Disney, DC o Warner. No es casi poético que sean los feriantes los que les plantan cara. No es fantástico cuando un niño va a una montaña rusa diseñada por los ingenieros más increíbles de su generación. Se baja y dice ¡Me lo pasé mejor en el super ratón vacilón de las fiestas de Santipetri! Pocas veces David contra Golieta es una montaña rusa de Superman contra un puesto de dardos y globos en el que dan peluches de Rayo McQueen. Pero que viva nuestras ferias de pueblo. Soy Jorge Jorge, esto es la Morning Matinee. ¡Empezamos, maldita sea! Y si has llegado hasta aquí, si has llegado hasta aquí es porque, bueno, bebes, ¿cuál es tu bebida favorita? ¿Es el gazpacho? ¿Es el tang? ¿Es la que nos va a patrocinar la próxima temporada? No lo sé, pero es la actualidad ahora mismo. Así que vamos con los titulares que esta gente tendrá que informarse. Política exterior. Los embajadores de Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia en Japón han anunciado que no asistirán al acto conmemorativo en Nagasaki por el lanzamiento de la bomba atómica tras la no invitación del embajador israelí. Locales indican qué pena, con lo bien que lo pasamos siempre en esta fecha, que conmemora un día tan divertido que solo ha dado más de 30 películas de un lagarto radiactivo. Casa Real. La princesa Leonor conduce por primera vez acompañada por su hermana, la infanta, la reina Doña Leticia y Doña Sofía. Se escapa de los periodistas gritando, ¡Noche de chicas! Y siguiendo la línea editorial de los reyes de fingir que son normales y comen sopa, ha salido conduciendo un Seat y no el lomo de Veigar el dragón. Ampliaremos la información más adelante, no se preocupen. Cencia. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional realizan el primer estudio arqueológico en el espacio. Lo que nos hace preguntarnos, ¿el espacio ya está tan viejo como para que aparezcan ruinas romanas o algo así? Y por otro lado, la IA sigue siendo entrenada con nuestros datos y por eso sigue siendo medio idiota. Mientras haya gente que use Twitter para insultar al vecino y dar like a chicas a las que luego les pone comentarios del tipo, ¡Menudas mamelongas! Parece que no conseguiremos progresar en este asunto. Están siendo los titulares... Y así son las cosas. Es decir, los titulares son los que dan las noticias. Tengo que ver cómo cierra Matías Prats ese bloque porque para mí estos son los titulares y es lo que hay. Y lo que hay también en la Morning Matinee es siempre un invitado, una persona que madruga, una persona que viene aquí a acompañarme, a que yo no sea un loco gritando en la calle Embajadores 199. Recordad que en la Morning Matinee podéis venir a verla directamente a los estudios de Doctor Cerebrus. Hoy tenemos gente... ¡Hola! A ver que se note la gente. ¿Veis? Hay gente. No soy solo un loco gritando, pero que también se relaja la gente. Que esto tampoco es el foro romano de repente. Bueno, hoy tenemos con nosotros a una creadora de contenido increíble y a una cómica estupenda que es la persona que de más lejos viene para venir a la Morning Matinee. ¡Fuerte el aplauso a Jennifer! ¡A Pfeiffer, por favor! ¡A gente de casa! ¡Un aplauso! ¡Vamos a absorbirlo! Sentémonos, estoy cansado, hemos dormido un poco. Jenny, ¿qué tal estás? Jenny van der Borde. Van der Borde. Van der Borde, lo he dicho bien, la verdad que es muy mal comienzo. No es der, es der. Jennifer van de Borde. Sí. Bien, establecidas esas bases, eres de las personas con las que más he hablado este año Y me cuesta siempre tu apellido, te pido perdón ¿Cómo estás? Ahora mismo un poco con resacada Arrímese al micro Que el micro hace lo que puede Y de cerca se puede hacer este ASMR fantástico Un poquito de resaca Bueno, la noche madrileña ¿Qué tiene sus cosas? ¿Estás en un momento personal? Sí, la verdad que sí Estamos en la morning ¿Cómo vas a estar en un momento personal? Bueno, presentarle al oyente Al espectador, Jennifer es cómica Y es creadora de contenido Y además en el último año ha alcanzado Severo éxito Tal vez, si hubiera unos premios Bueno, no sé si hay unos premios de la comedia Pero da igual, no nos importa que los haya Si los hubiera, los ignoraríamos irónicamente Pero si hubiera un premio a Creadora de contenido del año Tal vez estaría nominada, si no ganadora Porque tiene una de las cuentas de TikTok Más divertidas que hay En los que te resumen películas Creo que incluso podemos pinchar alguna Para que el espectador que tal vez no la conozca Pueda conocerla Juanfra Martínez, estáis por allí Síganme en redes Tenemos el Películas que son una mierda Estamos en eso, Corjito Espectacular cabecera, por cierto De Germán Conde De Germán Conde Una de las mejores voces de España De la comedia No, no Es que tampoco en el sector agrario Tampoco hay una voz mejor Que la suya Bueno, no sé Creo que nos está oyendo Pero que tampoco pasa nada Quiero decir que es un TikTok Es una persona que cuenta cosas Y están subtituladas Y son muy divertidas Es suficiente No necesitas Tenéis que confiar en nosotros Id a verlo Arroba Pfeiffer Bueno, Jenny Presentada Presentada ya Ahora ya sí podemos entrar en el ¿Qué tal estás? Porque ya la gente sabe quién es Otra vez Ya entramos en el ¿Qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? Esto de ser creadora de contenido ¿Cómo? ¿Te ha caído? O sea, sé que has hecho muchas cosas Has estudiado tus movidas Ahora entramos todos Pero ahora mismo Pfeiffer Creadora de contenido Yo no me considero Creadora de contenido O sea, yo me considero Una cómica Que está haciendo lo que sea Para que le sigan tres personas Yo no me considero Un heteruzo Que lleva camisas divertidas And here we are Que por cierto Hoy no la he traído Hoy la he traído Bastante sobria Bastante ¿Podemos parar un momento Para hacer una cosa Que necesito hacer Para la morning matine Muy importante Necesito hacer caca No, no Necesito hacer caca Necesito que la gente sepa Pínchame el perro gordo Necesito que la gente sepa Que aquí en la morning matine Siempre madrugamos Con una camisa divertida Al no ser yo Dezapeando Las camisas divertidas Se están acabando Al ser esto Un programa En el que puede entrar gente Cuando quiera Intentad no hacernos Un Columbine En la medida Lo posible por favor Porque la verdad Que lo ponemos muy fácil Puede visitarnos gente Vecinos de Madrid O gente Con capacidad de ir a Madrid Si alguien viene Alguna mañana A Embajadores 199 Y trae Una camisa divertida Puede ser una camisa fea Con una buena historia Le recibimos aquí Y recibimos sus camisas Fuerte el aplauso a ustedes Por recibir también esta iniciativa Volvemos con Jennifer Jenny Fer Creadora de contenido Fue como iba a decir Así que creadora de contenido Bueno Ya en serio Cuéntanos ¿Cómo lo estás viviendo todo? ¿Cómo lo estoy viviendo? Bien Bueno Como todo creador de contenido Tiene una fase De entrar en ¿Cómo se dice esto? En depresión Por decir Vale Pero esto ¿Y cómo da dinero? Ahora Ahora que me sigue gente El Y la moneda Y la conversión Bueno Estás en negación En realidad De todas las fases que hay No soy creadora de contenido Pronto llegarás a Supongo que soy creadora de contenido No sé si has llegado ya Pero No Primero ¿Qué tal relación tienes con la etiqueta? Porque Últimamente Si eres dentista También eres creador de contenido Que lo decimos a veces Que tienes una cuenta y dices Los premolares Cosas que no sabes Ya Ya Bueno ya te digo Yo para mí no soy creadora de contenido Vale Partiendo de aquí Sin embargo Hay un TikTok Sin embargo Con una opinión Sólida Una cantidad de vídeos Vale No eres creadora de contenido O sea quiero decir Eres muchas más cosas Eres una cómica Que hace vídeos De TikTok En ese formato en concreto Estoy de acuerdo contigo Pero A la vida le gustan las etiquetas Así que ¿Qué tal llevas? Que sí que es importante Porque esto es una cosa que pasa a veces Que un cómico hace muchas cosas De repente hace una Que funciona Y se convierta en El de no sé qué El de Ya yo soy la de las películas Claro ejemplo Pablo Larán Que vino el lunes Y si algún día yo tengo caca Vendrá aquí Es el de los animales Tú ahora mismo eres la de las películas Ahora mismo soy la de las películas ¿No crees que es Buena etiqueta? Quiero decir Entre el de los animales Quiero decir Entre el de pelo pico pata Claro Y la de las pelis Está muy bien Me parece una etiqueta Más que digna No, sí De hecho es lo que a mí me gusta O sea que no reniego De ser la de las películas Pero también Aparte de ser la de las películas Soy persona Sí, sí Sí, por supuesto Pero que creo que es importante Esto no ha sido un accidente de Mierda Yo hice este vídeo En plan por echar la risa Y ahora tengo que seguir haciendo más Ahora tengo que Porque hay gente que de repente Se viraliza a saco con algo Que no le gusta necesariamente Ya Y están obligados a hacer eso Fabrican sus propias cadenas Hechas con mierda Claro Y luego lleven portarlas Yo por eso de todos los temas Dije bueno Voy a hacer películas Que al menos Claro No me voy a querer arrancarme los ojos Al cabo de dos meses Y vamos a una cosa Que también es importante Que estabas diciendo Que es el tema de la conversión ¿Cuánto has conseguido aprovecharte De tu etiqueta? Hay gente que con Cero Hay gente que con una de pipas Le dan un premio ídolo Claro Pero es que yo también soy una persona Que a mí no me gusta pedirle a la gente Entonces no pido ni Oye, invítame a no sé qué Oye, mándame unas cremitas Y te hago un vídeo Aquí hay un problema de morro Claramente Claro Porque números hay Números hay Morro no está viendo No está Porque para verte ya en alguna Yo qué sé Un caicu Un caicu, un café La té Mandártelo a casa Con lo que me gusta a mí El café, por favor Efectivamente Maltan bien cosas Sobre todo Marcas Sí, pesetillas Vale ¿Crees que has dado igualmente Que esto me parece interesante Porque ahora mismo Todo el mundo está intentando Crear contenido Here we are Nosotros Sacando reels, cosas ¿Crees que has dado Con una clavecilla de TikTok? Porque has dado en el club Las cosas como son Así que Ya toro pasado ¿No crees que tienes Algunos consejos para la gente Que dice Mira, en realidad TikTok Me da cuenta De que chufla Sí, es más bien una cosa De cuando conoces a alguien Que lleva 15 años En una relación Y le dices ¿Y cómo lo hacéis? Para que chufle Así que Pues no queriéndonos Mucha tagliotela Mucho minigolf Mucho paquete de experiencia Mucho paquete de experiencia De paja en Soria Y alza de vuelta Efectivamente ¿Cómo se hace, Jenny? ¿Cómo se hace? Yo diría Lo más importante Ser constante Encontrar un formato Que todos los vídeos Sean iguales Que no sea Un día hago No sé qué Un día no sé Eso es importante Porque lo de la constancia Es verdad que también También te lo cuenta ya dos Pero en términos de algoritmo Levantarse cada puto día A las 6 de la mañana Es verdad Cuidado con la mesa Que hay un contador Y si le damos 10 veces Me crucifican boca abajo Y creo que hemos gastado 6 de golpe Pero es verdad que Por ejemplo El algoritmo de TikTok Es como una especie De dios oscuro Al que hay que estar Contentando con sacrificios Y si le tienes Una semana sin sacrificios Sí, yo ahora que llevo Todo el verano Sin subir vídeos Ya veremos Ya veremos Qué me pasa Claro Ah, has parado Has decidido tomar Ah, te estás tomando un tiempo Esto es la entrevista de Bueno, Jennifer Nos estamos tomando un tiempo Qué divertidos tus vídeos de pelis Ya, no Ya, pero no No, no Me he cogido el verano Eh, bueno Porque estaba ya Que también es importante Porque hay gente que Que peta mucho de las redes Eh Claro, yo estaba ya petando Por todas partes Y dije Bueno, y si el verano Me lo tomo de tranquis Bueno, está bien hecho Además, hacer vídeos A 40 grados Eh, a la sombra Tampoco es que sea Muy atractivo Eh, no Eh, yo hago vídeos también Y debo admitir que Hay un punto en verano En el que Claro, si pones foco encima Que ahora todos los Alehop tienen un Un foquito redondo Sí Alehop es Me he dado cuenta Que es mi tienda favorita Es la tienda que me debería patrocinar Porque son camisas divertidas Y cosas para grabar vídeos Y hacer streamings Cosas de streamers Y es como La han hecho para mí Eh, pero es verdad Que te pegas unas sudadas Muy buenas Asunto importante Trabajo con las redes sociales Así que Últimamente Tengo la teoría De que Desde que hay Twitter La opinión general Es que todas las pelis Son una mierda Y veníamos hablando del tema Le hemos dado voz A todos los bros Que solo han visto El Club de la Lucha Sí O al menos Le hemos dado importancia A lo que tengan que decir O sea, a lo mejor Le hemos dado mucha importancia A la cajita comentarios ¿Qué relación tienes tú Con Con las opiniones? Con los comentarios ¿Pero sobre pelis O sobre lo mío? Claro, el problema está En que cuando Se hace un vídeo de algo La gente No suele ir a Me gustaría también Contar mi opinión Y compartirla con vosotros No Eh Porque me ha gustado mucho Te eres una zorra para arriba Sí Me ha gustado mucho este vídeo Y me gustaría también contar Lo que es Se parece mucho más a No serás tú Un pedazo de monger No serás tú Guarra Eh Así que Tienes mucha Mucha gente Muchísimo Muchísimo O sea, ya he llegado a un nivel Que ni siquiera O sea, me leo cuatro comentarios El día que publico Y paro de leer Porque es que si no Es como Se nota que no tienes padre Eh Leer una Claro Cómeme Pero por gente también Que hay creadores de contenido Que están empezando Y a lo mejor Les echan un comentario Y ya les joden el día ¿Tú qué dirías Que hay que hacer con estas cosas? Igual que te pregunto ¿Cómo te relacionas con TikTok? Te pregunto ¿Cómo hay que relacionarse con...? Nada, no hay que leer nada Y hay que pasar O sea, hagas lo que hagas Te va a caer mierda Entonces No leas los comentarios Y ya Puede ser que... Y además Es que que te comenten Cosas malas A ti te ayuda Porque hace que el vídeo Se mueva más Entonces es como Pome puta Pome puta cada día Me da igual Claro, tú no haces Tú no haces un poco La de picarles Yo sí que hago un poco Una estrategia No, ya No, a veces Cuando me he enfadado Sí que les he llamado Puto subnormal Ah, bueno, no, no Responder en... Claro, esto es Por supuesto hay opiniones Mi opinión es que no hay que responder nunca Ya, ya, ya Pero a veces te calientas Y le dices ¿Y tu madre? Escribes el comentario más iridente Lo borras Con suerte lo ha leído Y el sentimiento hace daño Que tampoco hay que... Que tampoco deberíamos estar entrando en esas cosas Pero Hay una cosa que es loca Que es Joder, nos gustaría que la gente no insultara Y a la vez Si insultan y se pican El algoritmo dice Eh, se están peleando aquí Es como cuando Se están tirando Te estás comentando mucho este vídeo Estará bien Se están tirando de los pelos En el patio Y hay un niño que dice Vení, vení, pelea, pelea Ese es el algoritmo de TikTok Y todo el mundo va a decir Que se están peleando Entonces si te comentan cosas malas Tú déjalo Porque te va a ir bien Yo debo confesar que a veces Doy lo que es un dato Un poco impreciso Porque sé que va a venir Sé que el idiota Ah, claro Sé que Manolo No va a poder Resistir la tentación De corregirme Y por ejemplo Hago un vídeo y digo Bueno, hablo de Star Wars Digo Luke y Leia Siguen haciendo películas Y Manolo en casa Rompe a sudar Se le ponen todas las venas De la frente Por delante Y dice ¡No es Luke! ¡Es Star Wars! Y yo ¡Vengo! Y eso son Muchas que decir Que también se puede usar A tu favor todo esto El judo es eso, gente El judo es básicamente Utilizar la fuerza del enemigo Bueno, Jenny Muy bien Pelis, TikTok Vamos a la hora de la cómica También hay una cosa Que vamos a abordar aquí No sé si tienen Juan, Fran y Martín Si tienen en el drive En el que nos echamos las cosas Acerca de las redes sociales Ahora es un momento En el que TikTok es importante Es verdad que Los algoritmos favorecen Bastante bien los vídeos Que visualmente son los mismos Así que si tú de repente Tiras por un mismo rollo Te puede ir bien Sí Justo hace nada Hubo un momento Que era importante Twitch Y de repente Está quedando claro Que es como que en Twitch Solo quedan los seis locos Que les interesaba Twitch Tú a Twitch también Le intentaste dar Porque tú me obligabas Bueno, yo te intento Hablemos de esto Hablemos claro Yo intento animar A la gente Que me rodea A Tengo una pulsión creativa ¡Dale, caña! Yo soy un poco Pero Twitch no se me da bien O sea, no se me da bien La espontaneidad Yo creo No sé No me veo divertida En esas ¿Qué? Se está Mira, tenemos Cállate, puto Tenemos aquí una persona En el público Ha dicho No me veo divertida Y se despelota Que me parece El mayor insulto Que se le puede hacer No tienes micro allí Silencio Se puede venir de público Pero si viene público Tiene que publicar Si le damos un móvil Y se convierte en community manager Yo en realidad Lo iba a llevar a que Me hace ilusión Porque tú tienes un canal de YouTube Muy divertido Que lo sigan también Porque hay una cosa Que es complicada Que es Me va muy bien en TikTok Me tiene que ir bien En todas las redes sociales Ya Y tú tienes un canal de YouTube En el que también subes tus vídeos Que está muy guay Pero me hace ilusión Que ese canal Tiene unas remanencias De De Fortnite De cuando tú le intentaste Dar a Twitch Y tiene todavía Un vídeo Que es que El vídeo El vídeo Hay una cosa muy importante Que es que en realidad Lo que nos une a Jenny y a mí Más que la creación de contenido La comedia Esa cosa que refleja tus Es el Fortnite A ti a mí lo que nos gusta mucho Es el Fortnite Es el Pachum Es el Pachum Es ese videojuego Que se hizo para niños De 13 años Que podían hacer casitas Y solo están jugando Tíos de 30 Solo están jugando Millennials Quitaron lo de construir casitas Y los niños se vieron solos Y todos los Millennials dijeron Esperad Ahora es para idiotas Podemos ganar en esto Y todos los Millennials Llegaron A arrasar a los chavales Y ahí estamos Y nos lo estamos pasando muy bien Y tú y yo Le hemos dado bastante Y en Fortnite Resulta que un día Nos encontramos Sin estar en el mismo equipo Y te maté Lo que implica que O sea Jugamos mucho ¿Quién será mejor? Me gusta mucho He hecho solo El Morning Matinee Para esto Y tengo por ahí Tengo un video De cómo se ve Desde tu punto de vista Y cómo se ve Desde mi punto de vista Cuando nos encontramos En el Fortnite Que además A mí se me bugueó Y yo no sabía Que era Claro A ti te iba fatal Porque la verdad Que estabas jugando Jugabas en un tranchete De queso Conectado a una pantalla Con una tostadora Jugaba No sé si lo tenemos En el drive que tenemos De la Morning Matinee Lo tenemos Pero vamos Que no nos da tiempo A hablar del Fortnite Que la verdad Que es una cosa loca Eres la segunda persona Que viene Y habla del Fortnite La primera fue Adrián Lefric Que es Generación X Que peina ya bastantes canas ¿Los videojuegos Se están convirtiendo En una cosa para viejos? No Me refiero a No sé qué decir No es como que Los jóvenes ya no juegan A videojuegos Están haciendo TikToks No Pero creo que Claro Es una cosa Que nosotros hemos jugado Desde pequeños Entonces seguimos jugando De mayores Claro Envejeceremos ¿No te pasa esta cosa de A mí un miedo real Es tener las manos mal Y no poder jugar Cuando sea viejo Tener artritis Y no poder hacer No pasa nada Pero cuando tengamos artritis Ya habrá otra forma de jugar Bueno ya está la VR Bueno es verdad que ya está la VR Que yo me lo paso bastante bien Pero joder Me parece romántico La idea de poder echarme Un Doom Cuando tenga 70 años De hecho hay mucho viejo streamer Mucho ya hay streamer Es verdad Que además La combinación perfecta Es Vale tenemos por aquí Vale Vamos a explicar lo que estamos viendo El champo que estáis viendo Soy yo jugando al Fortnite Y yo estaba jugando Pues de hecho con mi chica Y con otro colega Y resulta que en el mismo servidor Sí nos separamos del grupo Sí en el mismo servidor Coincidimos con Con Jennifer Y con Con Germán Y con otros cómicos Con Germán Y con Alberto Y Alberto Belenguer Y claro hay una cosa que pasa en el Fortnite Que como siempre vamos vestidos igual Es fácil identificarnos Y decir Oye Está aquí esta persona ¿Es Jenny? No había visto el video Desde tu punto de vista Claro desde mi punto de vista Creo que nunca lo habías visto Era por el lado también Ahí estamos Mira yo creo que ahí estáis ¡Wildegg! Espera, espera, espera Espera, espera Sí, efectivamente ¡No! ¿Ese quién era? Pero que es Germán Miriam Ah Germán Es verdad Y yo intentando evitar Que le rematen ¡Toma Jenny! Claro yo no estaba entendiendo Afectamente nada Toma Jenny Y te disparo ¡No me lo puedo creer! ¡No! Desde mi punto de vista Es decir No lo entienden Nada de lo que está pasando No les matéis Que son nuestros colegas Dejadlos a uno vivo Pues ya está Déjales que se revivan entre ellos Si tienen un cómpico Que les reviva Vámonos Bueno Ese es mi punto de vista Que no sé si lo habías visto No lo había visto Pero lo llevo guardando Un año También tenemos La versión de Jenny Agobiada Además me gustó Mucho porque se ve como eres Agobiada A pura negación Agobio y negación No son ellos No son ellos Y te estoy tirando No son ellos Y te estoy tirando A Germán Claro es que yo no te veía Con tu skin Entonces yo pensaba Que no erais vosotros Es verdad que El cambio gráfico se nota Es verdad que Claro yo La verdad que La verdad que A jugar con una Super Nintendo Es verdad que Germán Yo me voy del juego Germán aceptando lo inevitable Hijo de puta Si es Giorgia Me desconecto Nada tío Y eso es yo Te hago mi baile Te hago el baile De John Cena Claro pero Yo me voy a un moñeco Tengo una cosa yo Que siempre que me cargo Alguien en Fortnite Antes de rematarle Le hago lo de John Cena Eh Para que Porque uno está loco Y tiene hobbies Eh Pero que te Bueno pues mira Me parece bastante bonito El día más bonito Sabes lo guay Que en los mornings Normalmente dicen Bueno tengo una sorpresa para ti Recuerda cuando fuimos A esa barbacoa Pues tengo un audio De Fran Perea Que resulta que Tengo una opinión para ti Pues yo te traigo ¿Sabes cuando voy al Fortnite? Te maté perra ¿Qué te parece? Recuerda cuando te maté Eh También te puede Claro También Esto te lo traía En torno a Twitch pasaste Y yo sigo creyendo Que habrías sido Una gran creadora De contenido de Twitch Yo sigo creyendo Que no soy divertida En Twitch La verdad Pero tú eres cómica Tú eres divertida Eh Me parece que Tengo tiempo de escribirlo En mi casa Antes de subirme al escenario Eh Hablemos de la labor De la faceta genicómica Vale Eh Antes de nada Bueno la comedia Es lo más importante No 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 A mí no me vengan Lo que vamos a hacer Es lo de Lo mejor es la risa De los niños Bueno la verdad Que si hay algo Que cura la risa La comedia Al final es un escorpión Con la cara de tu madre Y las patas son Esto no es por dinero Es solo por ser feliz A mí Yo además le pido mucho Lo de Es una profesión muy divertida Y que tampoco le falta Así que es la mejor ¿Qué tal vives tú? ¿Qué relación tienes mejor? ¿Te llevas mejor Con la parte de TikTok O con la parte de hacer comedia? Con la parte de cómica Totalmente Eh ¿Y cómo vas? Eh ¿Cómo la estás viviendo? Bueno La verdad es que No me está yendo muy bien Bueno pero Estás que No a ver Este año Es que he estado Muy agobiada con el TikTok Habéis visto Pero ves A eso me refería Que en realidad Es un poco esclavo No oigo a nadie Estoy muy agobiado Con lo de los monólogos Con lo de ir a tal Y sí que oigo A muchos compañeros Estoy muy agobiado Con lo de las redes Que me gusta Que la gente se desagobiara un poco Sí porque es una cosa Que cada semana Tienes que estar ahí Escribiéndote un texto nuevo Buscando como Buscando de qué hablar No sé qué En suma Y es Es un trabajo Que te lleva mucho tiempo Comedia es Te sientas Escribes un bloque Lo pruebas A mí me ha funcionado No me ha funcionado No sé qué Y es distinto A mí me gusta muchísimo más La comedia Has estudiado cine Según sé Has estudiado cine Bueno chicos La chica de las pelis Ha estudiado cine No lo vais a creer No sé si conocéis autores Como Quentin Tarantino Creía que ibas a decir Alguno que no me iba a saber Me ha gustado mucho Quentin Tarantino Pero ¿Sabes lo que me gusta Además de subrayar Que es estudiar cine? Te has traído tu camiseta De Martin Scorsese Muy buena camiseta Ni un Martin joven En la camiseta Que me da un poco de pena Ni un Martin Scorsese Ni un Martin bueno En edad de hacerse Un backflip Que es una pena Lo guay de subrayar esto Es que podemos decir Cuando alguien te diga No tienes ni puta idea Bueno ha estudiado cine Efectivamente sí Tengo idea Que hay una cosa Que a mí me pasa Que el otro día Acabé la Casa del Dragón Entre gritos Y vítores en mi casa Y me dijo mi chica Están diciendo en Twitter Que es mala Que es una mierda Que es una mierda Y yo le dije ¿Hace cuánto que no dicen en Twitter? ¿Hace cuánto que Twitter No está unificado? No le dice Que le gusta una película Efectivamente Como persona En adelante Ya se acabó la entrevista Ahora es comentar cosas juntos Chicos ¿Cómo estáis? Buenos días Tenemos a Juanfran, Alba Y Martín Pinchados ¿Cómo estáis chicos? Oye nada Que estamos aquí Haciendo un programa en directo Recordadlo Y está la gente en YouTube Preguntándose ¿Dónde te pueden encontrar? Jenny Ah pues Recuerda tu user User En Instagram Mi user En Instagram Es Arroba Pfeiffer Con Y Y en TikTok Es Arroba Jennifer VDV ¿En serio? ¿Te has hecho la de ponerte los diferentes? Bueno es que mi TikTok Era para ser cómica ¿Sabes? No era para Mira Has hecho la del primer mail de trabajo Mandaradme oferta de trabajo A Guillermo Barra Baja Pirulas Que era el mail de un colega Con 25 años Y yo Bueno Bueno Guille A lo mejor habría que cambiar un poquito Bueno Arroba Pfeiffer Barra Baja En general Barra Baja ¿No? Pues solo Pfeiffer No Twitch es Barra Baja Youtube creo que es Pfeiffer Y ya está Youtube Pfeiffer Barra Baja Pfeiffer Y luego Utilizad Película de mierda Utilizad el equivalente Al sentido arácnido De las personas Que son los ojos Para distinguir Cuál es la cuenta de Jenny Y seguirla Maldita sea Bueno Ya Hemos conocido a Jenny Ya la gente se ha enamorado de Jenny Esa creadora de contenido humilde Que hace lo que pueda Y luche por un sueño Así que Pelis Ha sentido de cine Estás dedicado a comedia La pregunta que todo el mundo Se ha hecho Siempre ¿Qué mundillo es peor? Uf ¿Qué mundillo es? Mira Pero lo vamos a plantear así Te viene Una chavala de 18 años Ahora mismo Ilusionada ¿Ves? La sonrisa Esas pecas Que se mueren Estudiade Cuando la vida te enseña cosas Y te dice No sé Quiero hacer algo creativo Pero me he apuntado Apúntate a Patchwork A la Python Niña Niña A programar Quiero hacer cine Y quiero meterme A cómica ¿Qué tienes que decirle? Es que ni uno ni el otro A esa niña Cargada de ilusión Pero la verdad es que Una de las dos la va a hacer Una de las dos Así funciona esta niña Una de las dos la va a hacer Para mí El cine Fue una peor experiencia La verdad Sí Porque era el sueño de mi vida Y darte cuenta Que el sueño de tu vida Es una puta mierda Y que te tratan mal Y que no vas a cobrar nunca Un sueldo decente Es verdad que Defendiendo Barriendo para casa Es verdad que Es que ser cómico Es mucho más fácil Es muy fácil Porque tiene una respuesta Mucho más inmediata Claro Y eres tú En un escenario No necesitas que te llame No sé quién O que es tú mismo Te lo montas Tú te lo haces Y no necesitas Todo lo que conlleva el cine Que es que de verdad Que es una cosa Yo acabé muy trillada La cabeza con el cine La verdad Bueno O el teatro Quiero decir que El otro día hablaba Con unos colegas De lo que para nosotros Lo que llamábamos La pirámide de frustración Que es ¿Qué profesión artística Está más frustrada? Y todo es en torno a Cuán difícil es ejecutarla Quiero decir Yo soy cómico Y sinceramente Pues muy bien Me... Oye, oye Quiero actuar aquí Voy yo Me dan un micro Cuenta tu verga Vale, quiero ser actor Y resulta que hay una obra de teatro En la que te quieren en tu pueblo Fantástico A lo mejor te ponen a hacer De ovejas seis Y a lo mejor tú Lo que querías era Es mucho más difícil Ejecutar el rol Que tú querías En cine Así que solo por eso Claro Yo quería ser directora Ya para empezar Era como Amor A ver, nena No eres un hombre Para empezar No vas a llegar nunca Primer problema Dificilito Entonces A la niña ilusionada De las pecas ¿Qué tienes que decirle? Que nada Que... Que quiera abrir un TikTok Hablando de... Que haga un TikTok de bailes TikTok de bailes Nunca En toda la historia Eh Cuando habéis visto A una persona Que desde muy joven Se meta En una compañía Como Disney Le pongan a bailar Hasta el fin de los días Y luego eso salga mal Jamás Nunca Nunca ha ocurrido Bueno Pues hasta aquí Conneciendo a Jenny Y ahora vamos con la actualidad Que es de donde aquí Bebe la gente ¿Te parece bien? Me parece ¿Quieres acompañarme en el...? Todo lo que no sé hablar de mí Me parece estupendo Genial Eh Bueno Lo primero Estamos aquí cubriendo las Olimpiadas Es verano Hace calor Y la tele ha decidido Por una vez No No darnos ciclismo a muerte La gente puede echarse siestas La gente puede escoger lo que quiere Con cosas nuevas Eh Gente que no ha seguido Tiro con arco en su vida De repente Pues puede poner en Twitter Ese arco no es de palea Bueno Así que Fantástico Y Eh Hace poco tuvimos Salto con pértiga Y Tenemos un vídeo que podemos reproducir Porque Eh Yo no sé mucho de salto con pértiga Pero No obstante Pero normalmente no se puede saltar Con dos pértigas Y hemos encontrado Que hay un pértigista Eh Jorge Bastante increíble Sí Perdona eh No vamos a poner vídeos de las Olimpiadas Porque nos las están capando todas en Youtube Sí Bueno Bueno os explico yo el vídeo Ah pues Lo podemos describir eh No te preocupes Os explico yo el vídeo tranquilos Jenny por favor Cuéntame Eh Va un hombre muy fornido A ver es un atleta Con su ¿Cómo se llama? La pértiga La pértiga El ser salto con pértiga Este hombre que se ha estado Entrenando cuatro años Para ese momento Correcto Salta Y le hace su rabo gigante Contra la barra Póllame Efectivamente Hay que Hay que Y a la mierda del salto Hay que saltar Por encima Eh De una vara Y desgraciadamente Lo que Lo que choca Contra la vara Y hace tope Es Su gigante Su verga Eh De proporciones Demoníacas Y cae No ganando Una medalla Has perdido Pensó el entrenador ¿Estás seguro que he perdido? Pensó él Claro Ha perdido la medalla Ha ganado las olimpiadas Ha ganado en la Ha ganado La vida Así que Creo que directamente Por hub le ha ofrecido Un patrocinio Solo por salir en portada Hombre Hombre A ver De todas las formas Que hay de perder La verdad Que hacer salto Con pérdida Con esa pedazo De cosota Yo lo he pensado Yo lo he pensado Si yo fuera Atleta olímpica Pongámonos en esta hipótesis Vamos a jugar Vamos a jugar al cine Atleta olímpica Me costaría mucho Centrarme en las pruebas La verdad Porque son todos Guapísimos Bueno claro De hecho Una cantidad de gente Atractiva que hay En estas olimpiadas Claro En su prime físico Todos Claro De hecho No sé quién era No sé si era Alcaraz Hay una Atleta olímpico No no Que le han dicho Oye Tú ya eres rico Ya eres millonario Ya tienes un deporte En el que se puede ganar Mucho dinero Porque no te vas A un hotel Y ha dicho Es que yo quiero vivir La experiencia de la Villa olímpica Cuál es la experiencia De la Villa olímpica Llámalo tonto Pues que te drenen las pelotas Entre todos Quiero decir Si es que Lo bonito de las olimpiadas Que te cogan las pelotillas De tenis Las olimpiadas Son como la vida Lo importante son Los amigos Que haces Que haces por el camino No el deporte como tal Imagino que Nuestro querido Pretiguista Tuvo una tarde Complicadísima En la Villa olímpica Claro Se le puso la bandeja De entrada de Gmail Se le bloqueó El teléfono De repente Tanto Claro de viejo Joder macho Está 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 que arde En plan Lo tirando al suelo En plan La batería No puede aguantar Había cola En la puerta De su habitación Más notificaciones Hola Somos el equipo De natación Sincronizada de Yemen Que queremos hacer Un número Especial Bueno La verdad que nos alegramos Mucho A veces Pero porque hay una lección Aquí A veces una derrota No siempre es una derrota Una derrota es Llevarte el cariño De toda la gente Efectivamente ¿Sabéis lo que sería guay? Que en realidad Este tío ahora se retire En plan No Sí A ver Hay una cosa Yo lo que quería Era esto Presumir Presumir de pito Es una cosa Que no está bien No es elegante Está fea Quiero decir Tienes que hacerlo De una forma Transversal Quiero decir Puedes marcar pantalón Toda tu vida Puedes irte un día Con los amigos O puedes saltar a la pared Y perder ¿No crees que es El plan más largo Jamás hecho Para que la gente diga ¡Buah! ¿Cómo le digo a la gente Que tengo la polla enorme? Pero mirad que cosota Pero mirad que cosota En fin La verdad que nos alegramos Mucho por él Y lo que me alegro es Chico Demes Están abiertos Claro Mándale unos fuegos Mándale unos fuegos Que parece Galicia En julio Los demes de ese señor Bueno La verdad que lo que me está gustando Es Que toda la actualidad Que me viene de las olimpiadas Es una locura Es Señor turco tirador La coreana El santo con pértiga Con pértiga Así que yo lo celebro Y hasta aquí Hasta aquí la actualidad De las olimpiadas La actualidad buena La voz misma tiene con el deporte Y bueno Casa Real Esto es una cosa Que me tiene loco Bueno no me tiene loco Me tiene loco Que hablemos de Casa Real Y me tiene loco Esta iniciativa Vamos a recordar el titular La princesa Leonor Conduce por primera vez Acompañada por su hermana La infanta La reina Doña Leticia Y doña Sofía Y tenemos imágenes Que al no ser de las olimpiadas ¿No lo podemos poner? No debería intentar destrozarnos Bueno ahí se va a ver Mírala Mírala que contenta Hace un derrape Leonor Mírala Mete Turbo Aparcan batería A Leonor A ver la pregunta Que está haciendo toda España Aparte de por qué Por qué los reyes Aquí hay dos preguntas Muy importantes La primera es ¿Existen los reyes? Y la L Ah Y la L Que no lo sé Que a lo mejor se hizo la de Me saqué Me saqué el carnet Me saqué el carnet Hace un año Pero me daba mucha ansiedad Conducir Así que llevo un año Un año sin hacerlo Pero tú crees que le cortaron la calle Para que esté ya sola Y Hombre Yo creo que Leonor avisa por Twitter Oye Que me voy a hacer la Me voy a subir a Plaza Castilla Que me han dicho que la castellana es importante Y a Adén Y aparecen Le abren Y aparecen tanques Cortando a la gente en Cruz del Rayo No puede pasar No puede pasar Lo siento Así que no lo sé Lo siento pero Mi pregunta es Vivimos en un país en el que hay monarquía Bueno, mira Hay diversidad de opiniones Acerca de qué tal está esto Mi pregunta es ¿Por qué los reyes tienen que ser normales? Son reyes Molen Porque Claro Hay una fuerte campaña contra los reyes Entonces los reyes tienen que mostrar Que ellos son Presumiendo normales Para que no los decapitemos Sin entrar ahí Yo prefiero que se pongan Una armadura que brille Yo prefiero justas Que van vestidos de Batman A mí no me ha quitado nada Las ganas de vivir Y no sé si lo podemos buscar Como el vídeo ese en el que sale La familia real Cenando sopa Ah Cenando sopa Y el que Felipe le pregunta A Leonor Sí ¿Qué tal el día? O sea, claro que Que dijeron Si Casa Real comparte cosas con nosotros Pues que esté con Mark Zuckerberg Que le está diseñando un dragón Que estén cazando bebés O algo así Pero algo que mole justas No sé, tío Hemos quedado con los de Mónaco Y estamos aquí A ver quién se revienta Con caballos robot Me parece bien Pero que lo que comparta Casa Real es Esa cena con tus padres En la que no te ha pasado nada Y estás viendo FDF Reposiciones De aquí no hay quien viva Mira, lo estamos viendo Y está Está la pequeña diciendo Por favor Vemos a la reina Vemos a la reina Diciéndole ¿Qué tal mates? Mira que me ha suspendido un parcial ¿Eh? Como me suspendas otro parcial Se va a poner complicado ¿Qué están cenando? Para empezar Y el cerdo Con una manzana en la boca O sea, quiero decir ¿Por qué no mola? ¿Por qué no quieren molar? ¿Por qué están todos los raperos? Que han salido De vivir de una casa Que es dos cajas de cartón Y de techo un poliuretano Diciendo Mirad que Lamborghini Voy a los conciertos en un jetpack Y el rey de cena Sopa Magui Eh, por favor Pueden molar Ojalá estuvieran comiendo Gazpacho de la Esteban Pues queremos hacer aquí Una cata de gazpacho Por cierto No sé si lo vamos a decir Sé que tenemos Sé que la Esteban tiene gazpacho Que también aquí Digo una cosa No queda ni un influencer Al que no le patrocine Platano Melón ¿A mí? No queda ni uno Desde aquí ¿Dónde está mi cámara? Platano Melón No miras el mail Masturbarme es una actividad Que me gusta muchísimo Quiero decir Esto es un morning Pero le gusta a todo el mundo Así que la verdad que es verdad Eh, así que Platano Melón Mándenle un Lucas o algo Eh, pero no me pueden A mí ponerme mi cara En un gazpacho Yo creo que sí Gazpacho Jorge Lloria Claro Te va Y que el eslogan sea Te va a caer bien Que a partir de cierta edad Cae Cae patrón Esto es una cosa que hay que hablar Yo antes de gazpacho De cenar sandía Y un litro de gazpacho Así Como si fuera agua de madre Y al al vasito Y ahora Y ahora está en mi intestino Y diciendo Estoy cansado jefe En cuanto En cuanto le doy De olerlo Así que en fin Bueno Casa real y gazpacho Lo que la gente le pide a la morrimatina Bien Traigo una noticia Que si bien No es tan nueva No es de ayer Pero no me deja de parecer importante Porque me parece que hay Un gran reflejo en ella Bien Parece ser que el alcalde De Camuñas Que debe de haber tenido Algún tipo ¿Camuñas dónde está? No nos importa En la geografía española En nuestra amada España El alcalde de Camuñas Debe de haber tenido Algún tipo de crisis de imagen Y ahí ha dicho Alguien Ya sé lo que es Alguien tiene que defenderme Sí Y al no presentarse voluntarios Él ha dicho A ver No siendo yo el socas No sabiéndose nadie Mi puta cara Niña Enciéndeme la cámara Que me vais a entrevistar Y ha salido Haciendo de vecino Que defiende Al alcalde Lo cual Me lleva A una cosa muy importante Mariano Rajoy Era el cuervo De tres ojos Y se ha cumplido La profecía Era el alcalde El que quiere Es el alcalde El que decide Al vecino Que era eso Que cada vez que Mariano Rajoy Se ha quedado Con los ojos en blanco Estaba haciendo una profecía Esto es Juego de Tronos Gente Lo predijeron los Simpsons Lo predijo Mariano Rajoy Lo predijo Mariano Rajoy Cada vez que Ahora deberíamos Empezar a estudiar Sus textos Quiero decir Ahora deberíamos empezar A darle otra importancia Porque lo siguiente Que ha dicho Es lo de Las máquinas Lo que no pueden ser Es que haya máquinas Que hacen máquinas Cuidado Cuidado Ojo Están pidiendo ya Las sillas Apaguen chat GPT Quiero estar solo Skynet Se vienen Se vienen cosas peligrosas Vamos a ver por favor El vídeo del alcalde Defendiendo al alcalde Es nuestro alcalde Y le queremos Si tiene respaldo Es nuestro alcalde Y le queremos Mira Creo que tengo La transcripción completa Ponédmelo desde el principio Por favor Vamos a Está como que No está muy convencido De lo que quiere hacer Es nuestro alcalde Y le queremos Si tiene respaldo Tiene vuestro respaldo Si tiene respaldo Supongo que deben ser De su vida personal Anterior a la alcaldía Claro Y el señor Eso no dice nada Señor del fondo No era alcalde Porque iba por el par Y se encontraba Vale Vamos a parar esto Tenemos la transcripción completa Si tiene respaldo Es verdad que Especialmente fans Supongo que deben ser De su vida Especialmente fans Del señor Que le ha pillado por detrás Diciendo Ya está el puto alcalde Y que además Se le nota que mira Y simplemente se va Probablemente es su casa La casa esa que sale Que tiene una persianita Probablemente vive ahí Y dice Ah no, no Yo me piro Por otra parte Bastante fan De que como esto Lo sacamos de Twitter Nos han colado Un anuncio de Alert La nueva serie de 4 Porque al ser Que lo tiene robado Bien Tenemos la transcripción Lo que me gusta de esto es Que esto ha sido pospo Esto no ha sido una entrevista Larga de 5 minutos De la que luego han sacado highlights Ah no, ha sido one liners Si, esto me lo cortas Y como si fuera Yo respondiendo a preguntas Como cuando salen los vídeos De los bros Diciendo Lo que necesitamos Es una mujer de valor Nadie No hay ni un solo vídeo En la que le pregunten a un bro Tú que necesitas De una titi Tú Tú una mujer No hay ni una No hay ni un vídeo Así que empieza diciendo Es buena persona Es nuestro alcalde Y le queremos Tiene nuestro respaldo ¿Qué pregunta? ¿Cuál es la pregunta Cuya respuesta es Tiene nuestro respaldo? Esta, bueno No sé ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué preguntas? ¿Qué pregunta te puedo hacer yo a ti Que tú digas Tiene nuestro respaldo? Supongo que es de su vida personal Anterior a ser alcalde ¿El qué? ¿Sus poderes? ¿El qué? O sea, lo que dice Literalmente lo que dice es Tiene nuestro respaldo Punto y seguido Supongo que es de su vida personal Anterior a ser alcalde ¿El qué? Tiene un OnlyFans ¿El qué tiene? O sea, pero además Supongo que es de su vida personal Como diciendo Sin eso no tendría nuestro respaldo La capacidad ¿Qué hace? ¿Convierte el agua en vino? ¿Qué hace? ¿Qué hace el alcalde? Bien Y luego No sé qué pregunta ahí Ya, pero no era alcalde entonces Diciendo ya O sea, que robó dinero Robó dinero Luchó contra el crimen Yo elijo pensar Que desarticuló una banda A gorrazo limpio Los Gal Desarticuló los Gal Bueno, efectivamente Y desde aquí le mandamos Un muy afectuoso saludo A esa chica Tiene nuestro respaldo Tiene nuestro respaldo Supongo que es de su vida personal Anterior a ser periodista A la periodista Que se sacó periodismo Hay una cantidad de periodistas A los que en verano Les mandan a cubrir olas de calor Mira, te vas a ir A Castilla-La Nada A un sitio Desde aquí Desde la Plaza del Pueblo 40 grados Puedo decir que hace calor Que la ves como una vela Metida en un microondas La pone clave ya Por favor Y la ponen A romper un huevo Encima de un Toyota Y a freírse Y le dicen ¡Ja, ja! Sí que hace calor Bueno, seguimos aquí De nuestro estudio Por ahí la condicionada Pues desde aquí Un afectuoso saludo A la reportera Que la han mandado A entrevistarse a sí misma A un alcalde Tiene nuestro respaldo Tiene nuestro respaldo Pero supongo que es de su vida personal Anterior a ser periodista Pobrecita mía Bueno A nivel política No está mal La reina tiene coche Alcaldes la lian Así que Eso es la morning matine Vale Eso es la morning matine Luego tengo una cosa Que me parece interesante Que es Adele Quitadme esta música Por cierto de informativos Por favor Que me estoy volviendo loco Que parece que estamos En Antena 3 Y estamos aquí hablando De Ahora conectamos Con una señora Que está En la Plaza del Sol Y dice ¡Soy vieja! Perfecto Bueno, seguimos con el verano Siempre sale una yaya De una cueva Que tiene 137 años A quien no le va a gustar Y le preguntan Que bueno ¿Cómo hay que hacerlo? Y siempre te cuenta La cosa más ¿Cómo pasa el verano señora? ¡Cómo va! ¡Fumando todos los días de mi vida! Siempre lo han hecho así Los yayos Pero en realidad Está habiendo ahora Un duelo de artistas Bastante loco En plan de A ver quiénes llenan cosas Taylor Swift contra el resto Sí, en realidad Es un battle royal De Taylor Swift En realidad es un battle royal ¿Te has enterado de esto? De que cada vez que Una artista femenina Saca un single O lo que sea Ella saca una nueva reedición De su disco ¿En serio? Para ser el top 1 Para no dejar En ningún momento De ser top 1 Sí, sororidad Eso es lo más sororo Que he ido en mi vida Sí, eso no es sororidad Que baje Taylor Swift Y lo vea He visto hace poco Que tiene como El récord De persona Que hace más vuelos cortos Sí A los que podrías haber ido En un Uber Uber Comfort Había un niño Que como hacía El tracking Del jet De la Taylor Swift Y se ve que Él lo denuncia ¿Al niño? Al niño Porque estaban pillando Que Taylor Swift Estaba yendo a Carrefour Se estaba yendo a por pan Con el jet Estaba pillando los flanes Y el niño en su casa Pues hoy ha cogido Cinco veces El avión De la forma de Es verdad que de la forma De acoso Hacer seguimiento De por dónde va Tu avión privado Es de las más graciosas Así que bueno Tiene nuestro respaldo Tiene nuestro respaldo Supongo que de su vida Tería de ser stalker De aviones Pues parece ser que Claro Los conciertos Tienen que molar todos Si uno hace tal Otro hace tal Al concierto de una hora Pues mío que va a durar 50 minutos Pues no Pues Adele tiene Un cañón para lanzar camisetas Hostia En los conciertos Y parece ser que Adele Hostia Pero además No es una pistolita esa Sino que es en plan Una railgun Es el que mató a Moth Flanders Ah De así Y caro Efectivamente Que me parece Espectacular Porque he dicho Mira bailarines Yo no me voy a decir La doña Que tiene 20 años Yo no quiero bailar Traedme la La gadlin La gadlin gorda De púas de guitarra Así que Me parece increíble Y me gusta mucho Porque Adele Está haciendo una cosa Que es bastante guay Que es que Adele Está apoyando bastante A las nuevas artistas Y sale Está apoyando bastante a Israel No lo sé La verdad Es que prefiero no saberlo Ciertamente Pero sale Salen conciertos Que al parecer Es bastante fan De Sabrina Carpenter Ya estábamos con la Sabrina Carpenter Ya estábamos con la Sabrina Carpenter No, que tenía por qué La Sabrina Carpenter ¿Sonoridad o no sonoridad? Que sale ahí Cantando preso En un concierto suyo Vamos, veis Como canta preso Que ella misma dice Que ella misma dice que de repente Se sorprende cantándola en casa Está borracha Está borracha A lo mejor ha tomado seis vinos Y le ha dicho Adele viene Skyfall Y ella Así que Bueno Y la actualidad es Adele apoya a gente A ver, está bien Anda que no hay artistas Que les va De pelotas Y todo lo que dicen De los demás es bueno Y apoye también a Tronchi Ya no se hace música Pero si la Sabrina Carpenter Es un poco Quiero decir que ahora ya le va bien Pero viene de ser un poco Tronchi Claro Bueno, pero quiero decir Ahora mismo está ¿A quién tiene que apoyar? ¿A quién? ¿A quién tiene que apoyar a Adele? Dime A Malú Bueno, pues Adele apoyando a Malú De repente A la de la oreja de Van Gogh Ah, bueno Pero ya salió Karol G Apoyándola Eso es sororidad Eso es sororidad Bueno, claro Pero si te va mal en la vida Es sororidad Si no Que dejen para acá Que pareña A la Sabrina Carpenter Ahí da De darle dinero a Sabina Carpenter Hombre Bueno Eh Jen ¿Te lo estás pasando bien? Me lo estoy pasando Lo sé No mejor que No mejor que El oyente Yo estoy increíble Yo siempre en mi prime Ya sabes Normalmente aquí tenemos una escaleta Que cumplimos a rajatabla Pero hoy se va a alargar La escaleta Hoy metemos un par de cosas La primera Más tarde vamos a hablar Con nuestra community Que creo que la estáis esquizando Y tiene un mensaje Para nuestra audiencia Pero antes de eso Jen Eres la de las pelis A ver si te crees Que no voy a aprovechar La de las pelis Para Así que Te voy a preguntar Siempre En realidad siempre preguntamos Aquí a la gente Una recomendación ¿De peli? No Una recomendación Puede ser de Me estoy leyendo este libro O últimamente estoy sintiendo Envidia Recomiendo la envidia Porque es un sentimiento Quiero decir Recomendar algo El pan de tomates ¿Por qué hay que ver Spiderman? Yo te voy a explicar Por qué hay que ver Spiderman Bueno Es un cine Súper violento Vale Muy loco Con historias Bastante Fuertotas Y Hay muchas Que tienen como Un giro final Que no te lo ves venir Y dices Madre mía Madre mía La persona que escribió esto Lo que le vendría bien Ir al psicólogo A ver También eso es muy importante La gente que hace pelis buenas Bien no está Bien no está Pero porque de una cabeza feliz No sale No sale Kars Que es cine Así que El que escribió Kars Está en mucho que sí No en realidad Yo creía que ibas a recomendar Algo tipo Bueno pues Paz de verano Una tranquilita Tal Kars Cine Además has dicho así Enfadada Cine Thriller surcoreano Thriller surcoreano ¿Cómo es? ¿Cómo es el título? Una por ejemplo La que yo recomiendo siempre Es Oldboy Da una Ah Oldboy Sí Ah vale Bueno Ah vale Vale ahora sí Joder pero si me lo dices En cine De Insectos Que transmiten sus poderes A humanos Con Temática policial Sí sí Es Spiderman Pero dime Dame algo que buscar Dame tags Dame Keywords Oldboy ¿Cómo se llama? Memories of murder Parecía que te lo estabas Inventando Murder Murder Memories of the murder En general En general Park Jong-wok Y El otro ¿Cómo se llama? El Bon El No Bon Cargwai Es chino Sí El de parásitos Sí Bon Bon Jon-hu Creo Vale Esos dos Genios Pero es que Te digo Yo cada película Que me aparece De thriller surcoreano En general El cine surcoreano Está muy bien Pero el thriller Es como por el culo En realidad Debo decir Que no sé de qué me quejo Porque he dicho Jen La de las pelis Recomiéndame algo La verdad que no No esperabas La verdad que no sé No sé de qué me quejo A veces pienso También ayer vi Long Legs Y a mí me gustó muchísimo Long Legs Long Legs Piernitas Esa no sé si es de miedo O no No sé qué es La verdad que me ha Hay un poquito de miedo No ha permeado No ha permeado Es un thriller Con un poquito de miedo La verdad Thriller Tiene que darte thriller A mí me encanta el thriller Me flipa Perfecto Bueno pues Y también Hesco el musical Y Jairo Perfecto Cuando acabéis Oldboy Automáticamente después Don't stop Bueno pues Hasta aquí Lo de las pelis Con Jen Muchas gracias Bien Y ahora En la morning matinee Llevamos dos semanas Este es Hoy es jueves Hoy acaba la segunda semana Y Y estamos muy contentos Esto es un equipo increíble Juanfran, Martín, Alba Los que estéis ahí Muchas gracias Chicos Chicos Que os vean las caras Que os vean esas caritas Que enchufen ¿Cómo lo estáis sintiendo? Gracias a ti ¿Cómo lo estáis sintiendo? Gracias por estar, Jorge Gracias por estar Gracias a vosotros por estar También hemos ampliado Y tenemos con nosotros A una community manager Que vino hace poco Y me gustaría llamar a la mesa Fuerte el aplauso Desde sus casas Ana Bravo Ana Bravo ¿Cómo estás? Bienvenida Pinchemela Ana Ahí están mis cosas ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Hay muchas sillas ¿Por qué te tienes que sentar En la casa de mi móvil? Abuela Abuela Soy yo Anastasia No, que me voy a sentar aquí Que me voy a sentar Abuela Soy yo Anastasia ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Como veis Como veis No nos da el dinero Para la gente Que está Totalmente equisciada Vamos a volver a entrar Viene un operador de cámara No, no, no Tranquila Tranquila Voy, voy a entrar Tranquila Que no, que no Que no funciona así No hay toma dos Que esto es Que esto es de directo Que esto es de directo Está Abuela Soy yo He arrancado lo de eso He arrancado la mesa No he arrancado nada Esto se ha arreglado No sé No sé de qué es esta referencia Será de Ciriles Surcoreano ¿De Anastasia? Yo qué sé Tronco Puede ser de Anastasia ¿Puede saber llevar tu programa? Ana Bravo ¿Qué pasa? Buenos días Me está cayendo a mí Mucha peta Ya se está notando durísimo Que estoy aquí Levantada Solo quería No de golpes No de golpes Que Martín se va a enfadar La mesa está bailando mucho Solo te quería dar las gracias Por tu labor Nada Por tu labor Lo estás haciendo muy bien Muchas veces Lo estás haciendo muy bien ¿Qué tal la gente? No hay gente No hay gente Venid a seguir No hay gente No podemos decir eso Por favor Que me sigáis Las 14 personas Que están viendo este directo Ana, las marcas Ana, que caicuya tendrá un mail No digas que no puede decir que no hay gente Eso hay que Pero tendrán que venir Habrá que decírselo Ana, la pantomima La pantomima Pero qué pantomima Aquí la verdad Yo soy realista Yo vengo del barrio Puede sacarme del barrio Pero no puede sacarme el barrio de mí Venid a seguirnos en redes Si no esto se acaba La mesa La mesa Yo invierto dinero En que Jorge y Georgia Puedan ponerse el flequillo de punta Y si no venís a ver La morning matinee Aquí no entra pela No voy a poder subir a esta mesa Esta mesa se va a romper Porque yo peso 56 kilos del estrés He engordado No, engordé 12 kilos He adelgazado 6 Ahora estoy aquí Soy una nueva persona Llevo a las redes sociales de esto Seguidnos en redes sociales Vale, bueno ¿Cómo notas el pulso de nuestro público? ¿Le está gustando...? Hombre, yo creo que va bien Es verdad que es un poco random O sea, como que a la gente le gusta un poco Acércate un poco del micro ¿Más? ¿Estoy gritando? Sí, sí que está gritando Pero el micro hay que acercarlo igual Pero no emites Vale, a ver Que sí, que... Bueno, pues no sé Ahí como... ¿Qué es esa voz? ¿Qué es esa voz? ¿A quién está bien imitada? No pasa nada Ana, se está cayendo el estrés Que no pasa nada Que esto lo pago yo No lo pagas tú No tienes... Que bueno, bien Yo creo que bien Estamos subiendo bastante En redes sociales No sé hacia dónde va este barco Es un barco al que me subo Como esta mesa Me subió a ese barco Hay muy pocos memes de Cars ¿Tú quieres memes de Cars? Me gustaría solicitar ¿Quieres meme de una película Que no he visto? No, tienes que ver Cars Cars La gente... Lo están pidiendo en redes Rayo McQueen Tienes que pedirlo Pero oye Rayo McQueen Muy buen trabajo Muchas gracias Y muchas gracias Nada ¿Tienes algún mensaje Para nuestra... Para la gente que pone comentarios Nuestro... No El público Para el público A nuestro público No, para nuestro público no Sobre todo para la gente de internet Quiero decir Internet no es un tablón Para vuestros comentarios No hace falta que opinéis de todo No hace falta que vengáis a gente Pueden hacerlo ¿Sabes? No, gente ilusionada por la vida Alegre, feliz Que solo sube contenido No hace falta Somos seres humanos This is Spain Somos alegres Nos da el sol No hace falta que estéis en casa con el móvil No hace falta que estéis en el parque con el móvil Sacad a vuestros hijos Vivir la vida No hace falta que nos hagáis sermones No hace falta Ver las cosas ¡Ay, qué bonito! ¡Muy bien! ¡Sed asertivos! No, hace falta meterse con la gente Vale, vale Ok, Ana Muchas gracias Muchas gracias Gracias por invitarme a tu podcast Ana ha hablado... No es un podcast Es un programa de radio Y trabajas en él ¿He roto la mesa? Ha roto un poco la mesa No he roto la mesa No tengo otra puerta La mesa da perfectamente No me voy a hacer de aquí 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 Ponga una música de separación Está fingiendo que la arrastran Esto es lamentable Bueno, muchas gracias Seguidnos en redes La community del programa En plan de igualar oportunidades Bueno, antes de cerrar aquí Tenemos un par de secciones La primera es el consultorio Porque esto es para la gente Vale Y si no ha quedado claro Pues que alguien rebobine Y que vea lo que acaba de ver Si esto no es para la gente Esto no es para nadie La gente nos manda preguntas Bien Tenemos Hola chicos Hola, buenas tardes Estoy quedando con un chico Que me gusta mucho Ay, no ¡Jo! Ay, no Hay mucho Hay mucho De quién es Jen Espérate Está diciendo algo Martín ¿Está todo bien? Sí Este programa Este programa Está siendo ya La carraca de la feria A ver, que los que tenemos resacados Somos nosotros Vamos con la pregunta Este programa nos te quedan De con un chico que me gusta mucho La reacción de Jen ¡Ay, no! Apenas ha habido trauma En esa reacción No se preocupen Hemos tenido un par de necesitas De tomar algo Y mirarnos mucho a los ojos De momento la cosa va bien ¿No llores? No la he metido ¿Pero por qué llores? ¿Pero por qué llores? Se ve que no Se ve que aún No ha habido intercursos Solo se han mirado los ojos No la ha subido a un Skoda Y la lleva al cementerio Jen Aún no ha habido nada de eso ¿Vale? Aún no han ido Al picadero de la teléfono Bueno Me he hecho ver una peli de miedo En su casa Vale Te quería meter mano Claramente La última peli de miedo Que vi fue de los Warren Longlegs Y casi me cago encima ¿Le digo de ver La Lego película O espera que nos hayamos Dado dos filetes? Yo a tope Con las pelis de miedo ¿Te da miedo? Pues te jodes Pero vamos a ver Jenny ¿Tú no crees que aquí Esta persona lo que quiere es Que la revisen La junta de culacas Claro Si es que lo de la película Es una excusa Quiero decir A los cinco minutos Ya está Ya no hay película ¿Tú no crees que puesto Si vivimos en esos códigos No es mejor decirle a la gente Oye Vamos a tu casa Y vemos la Lego película Claro Yo estaría muy pendiente De la película Él es muy buena película Es muy mala idea Ahora que lo pienso La Lego película Es muy buena idea Sale Batman De Claudio Serrano Muy buen Batman Es muy mal ejemplo Entonces ¿Qué le recomiendas a esta persona? Que yo creo que claramente Lo que quiere es Te recomiendo que veas Mi canal de Que la reinicie Como un Tamagotchi Y escojas una de esas pelis Que son horribles Y verás Cómo te vas a dar El filete automáticamente Yo creo que sí Bueno Hola chicos Sé que hay gente que opina Que El Padrino Al final las colabas panes No nos has ayudado Y las colabas panes Esa Jenny Una persona egoísta ¿Qué ha pasado con él? Sé que hay gente que opina Que El Padrino Es una de las mejores películas De la historia Sin embargo La veo ahora y pienso Está muy lenta Las cámaras que usaron Se sienten viejas No sé Cualquier peli de Mafiosos De ahora parece mejor ¿Por qué El Padrino Es mejor que No sé La Liga de la Justicia De Zack Snyder? Bien Me alegro que tengamos a Jen Porque es la persona De las pelis Ha estudiado cine Y se habrá argumento Bueno No llores Está llorando Estoy muy decepcionada Con la gente Bueno Pero es su opinión No son todas las opiniones válidas No La respuesta era no en realidad Hay que dejar de pensar Que Hola Tengo capacidad de escribir Hay que dejar de dar de vuelta a la gente No sé quién dijo eso Pero a la altura de La comedia es el mejor psicólogo La primera frase que se ha dicho en la historia Pero ¿Se lo quieres argumentar? ¿Quieres darle alguna...? ¿Que por qué El Padrino es mejor que Que la Liga de la Justicia Que la Liga de la Justicia En concreto No la Liga de la Justicia La Liga de la Justicia De Zack Snyder Que creo que dura como 12 días Porque no le gusta No le gusta O sea Intenta responder sin atacarle Vamos a intentar Eliminar Comportamientos tóxicos Vamos a intentar Responder a esta persona Sin tratarla Como si no estuviera Al 100% De sus capacidades cognitivas Vale El Padrino es una película A ver No diría que es una película Muy importante En la historia de cine Me gusta mucho Lo de que estés toqueteando el vaso Por no estrangular a alguien Estoy canalizando Me ansiedad Hacia el vaso Muy bien El Padrino es una película Importante En la historia de cine No te estoy diciendo nada No Te va a ganar Te va a ganar un troll de internet Es mejor Dagger Night No Sabes que pasa Que muchas veces Vemos películas Que para nosotros Son antiguas Y decimos Pero esto es una mierda Pero si esto ya lo he visto 100 veces Claro Lo has visto 100 veces Porque primero existió El Padrino Efectivamente Sin El Padrino No habría No habría No habría Iba a decir Lo Serrano Pero era Lo Soprano Sin El Padrino No habría Lo Serrano Quiero decirte una cosa Este va a ser el programa Que se va a titular Con una cita del programa Y la cita va a ser Sin El Padrino No habría Lo Serrano Esa va a ser la cita Pero estoy muy orgulloso De que hayas decidido Que no hay tan mía No responderle insultando Estamos Haciendo de internet Un lugar mejor Aquí en La Morning Matinee Siempre Sobre todo porque tenemos Encerrado al Goblin Que tenemos por Community Manager Y le damos un lugar aquí Le estamos dando galletas Bueno Esto es un programa Que acaba en buen rollo Es una Morning La gente suele venir aquí Y se suele ir con una sonrisa Y yo creo que hoy lo hemos conseguido Hoy hemos conseguido ¿Tú crees? ¿Eso crees, Jorge? Seguro ¿Eso crees que ha pasado? Así que las últimas secciones Siempre son Para que Si no lo hemos conseguido Rematar Vale Acabar contigo Siempre traemos un momento Cuco Pones de la pecha Y hoy he traído ¿La qué? Hoy he traído a un perro Que ha aprendido a hacerse selfies Tal vez mi cuenta de Instagram favorita Que se llama Ellie Golden Life Que es un Golden Retriever Al que un ex militar Ha enseñado a hacerse selfies ¿Por qué tiene que ser ex militar este? Bueno Creo que en realidad La historia está en que este tío Pues fue a la guerra Hizo cosas terribles Y volvió Y le dieron a un perrito De apoyo emocional Y ahora Está blanqueando el ejército Con el perrito No, pero el hombre lo que está haciendo Es que tiene una reserva De Golden Retrievers Y se encarga de gestionar Apoyo psicológico En torno a Golden Retrievers ¿Tiene una reserva De Golden Retrievers O tiene una perra ahí Pariendo Mira, mira Se hace selfies con un perro Este es el problema de internet Jenny Que le pedís demasiado A la gente Todo el rato Todo el rato Le pedís demasiado A la gente ¿Qué ha pasado? Creo que alguien Se ha caído en el estudio Se ha muerto alguien No pasa nada Se ha matado alguien Hoy el programa de hoy Es de verdad que se derrumbe El estudio a mi alrededor Mientras yo sigo Bueno, y para cerrar esto Siempre pedimos que puntúen un gato Vale Un cien Doscientos No, no se vale Un millón Son dos gatos Estamos viendo Para la gente Que nos escucha en radio Son dos gatos Que están tranquilitos ahí Haciendo la cucharita Ay, cómo se estira Ay, cómo se estira Yo al que se estira Le pongo un Setenta y dos Sobre diez Yo les doy Un millón a todos Y al que le tiene agarrado Del careto Un veinte Clarísimo Sobre diez también Sobresaliente Sobresaliente Bueno Y esto ha sido El amor del matine Perros, cine Te lo has pasado bien Insulta a la gente Cada día de mi vida De nada Por invitarte a mi programa Cada día de mi vida ¿Te ha gustado venir? Te ha gustado ¿Crees que ahora dirás Con más ilusión Soy Jen La de las pelis? No Ya, ya lo sé Bueno, pues muchas gracias por venir Esto ha sido el amor del matine Gracias Ana Bravo Gracias Doctor Cerebrus Martín Juan Fran Alba Toda la gente que lo hace posible Y nada Pórtense bien O no lo hagan Me da igual No soy su padre Adiós Más saludo Más saludo Más saludo Más saludo